¿Qué es la situación actual de la banca española, sino de la banca europea en concreto? Es una situación que sigue siendo un entorno complejo en el que poco a poco nos adaptamos. Un entorno complejo por una regulación tremendamente exigente, por un entorno de tipos de interés muy bajo, que afecta negativamente al negocio bancario y por el desafío de la revolución digital. Estos tres elementos son comunes a la banca española y a la banca europea, pero también es verdad que en el año 2016 es un año donde hemos visto unas posibilidades de avance, quizá no a la velocidad a la que querríamos avanzar, pero sí unas posibilidades de avance y de mejora que poco a poco se van sustentando, que no son todavía suficientes, pero que nos permiten pensar en que en un futuro las cosas pueden ir a mejor. Yo creo que el primer elemento que nos ayudaría muchísimo es una suavización del entorno de tipos de interés en el que estamos operando. Si saliéramos de los tipos negativos y fuéramos a tipos cero, eso sería un gran avance. Si además, posteriormente, vamos a una cierta normalización de los tipos de interés, eso sería algo que sería muy positivo para el sector. Pero claro, tampoco podemos quedarnos a esperar que el maná de los tipos de interés altos nos llegue del cielo y nos permita mejorar la rentabilidad. ¿Cuál es el instrumento que tú tienes fundamental? La actividad avanza, porque la economía se recupera, pero tampoco a unos volúmenes suficientes como para mejorar tus resultados. Los tipos es algo que no depende de ti, con lo cual no puedes contar en ello, pues tienes que ser más eficiente, tienes que recortar costes y seguir racionalizando estructuras. Eso es lo que me temo yo que nos tocará hacer. Yo creo que los retos del 2017, en esas tres áreas, es fundamentalmente, yo diría, la transformación digital, el elemento que tenemos que ser capaces de ir transformando lo que era un desafío a una oportunidad de tener una base de costes más eficiente que al mismo tiempo sea capaz de darle servicio a los clientes de manera adecuada e incluso mejor. Yo creo que la revolución digital es un desafío, pero también es una gran oportunidad para el sector. Y luego tenemos los tipos de interés, que ya digo yo, no dependerá de nosotros, pero que parece que vamos a una cierta normalización, empezando por Estados Unidos, eso ayudará. Y el entorno regulatorio yo creo que tenemos que ver ya un parón al aumento de requerimientos sobre el sector y una atención a riesgos que se pueden estar originando en lo que llamamos el sistema bancario en la sombra. Un poco fuera del entorno regulatorio bancario puede haber riesgos similares a los bancarios que se están generando y que necesitarán probablemente de vigilancia.